No son mis, no son mis, no son mis, no son mis, Wait, 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 no me peguen Me lo voy a ir para allá No me peguen, hombre Ahí no puedo decir mi estampo Ahí en el puente, en el puente está el jagger Uno está aquí, ¿te lo que hace? No se ve... 1 está arriba, recuerda, 1 está arriba, ok? o 2 arriba ok, ok, ok Fuse? ok Cuidado con esa vibración, tío, tan potente Oh, joder, joder, hombre ¿Dónde? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba, 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 arriba Ok Bueno Vale, sí Ahí Pero ya está muerto, ya está muerto ¿Derecha? Ahí, ahí Buenísima Men, André Move, move Men, André I'm... I don't want to kill you, men The fuck ¿Dónde? Ahí hay uno Bueno Ahí, ¿dónde? Donde te he marcado Me ha intentado matar la caveira Sí, sí, pero ¿dónde está? ¿En el pasillo? ¿Ahora dónde está? ¿La has visto? En el pasillo, me ha intentado matar en el pasillo ¿Para dónde ha salido? ¿Para la izquierda o para la derecha? La última vez que lo he visto ha salido para la izquierda ¿De verdad? De verdad, de verdad, no, no te miento, no te miento Vale Vale, 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 está ahí, está ahí Ahí Bueno, ¿has visto la pantalla? Sí, 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 sí Vale, Víctor, ¿dónde está? ¿Dónde te he marcado? Ace, Ace Ace Vale, vale, vale Principal, principal Ahí, ahí Ace Ace, Víctor, Ace What is the last, my man? Ask cuando te la quita Ask cuando te la quita Yo voy a mirar su cámara Una mierda, que este hombre no mata a nada No me la puede quitar Está Cáser en punto, Cáser en punto Ah, no, Cáser ha muerto Es el lock, es el lock, es el lock, es el lock, es el lock Ok, lo he visto, lo he visto Vale, lo tengo yo mal, lo tengo Estoy muy rápido de cámara, eh No lo veo Se marco, se marco Hazle un, hazle un walkback, tú Te estoy marcando Te va, se mueve, se mueve Fucking Ace Ace